Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Chivas vs Toluca FC. Horario, alineaciones probables y donde ver la jornada 1 de la Liga MX. Las chivas rayadas del Guadalajara buscarán iniciar con el pie derecho su participación en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, recibiendo la visita de los Diablos Rojos del Toluca en la actividad de la jornada 1 a celebrarse en el Estadio Acran este sábado 6 de julio en punto de las 7 tiempo del Centro de México, por la plataforma de Amazon. El rebaño sagrado que dirige el entrenador argentino Fernando Gago buscará seguir siendo protagonista en el nuevo semestre en el fútbol mexicano, tras quedarse a las puertas de una final en el torneo Clausura 2024. Mientras que los mexiquenses del técnico portugués Renato Paiva quiere volver a ser contendiente al título de la Liga MX en el torneo Apertura 2024, tras ser eliminados en los cuartos de final en el último semestre. En los últimos 12 enfrentamientos entre tapatíos y choriceros, la balanza se inclina a favor de las chivas rayadas del Guadalajara con 4 victorias, 6 empates y 2 triunfos para los Diablos Rojos del Toluca. Posibles alineaciones. Chivas, Raúl Rangel, Alan Mosso, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, José Castillo, Víctor Guzmán, Fernando González, Fernando Beltrán, Pavel Pérez, Roberto Alvarado y Ricardo Marín, Toluca FC, Thiago Boulpi, Brayan García, Luan García, Federico Pereira, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Jean Meneses, Juan Pablo Domínguez, Edgar López, Paulinho, Alexis Vega. A diferencia de lo que muchos esperaban, el rebaño sagrado no contrató refuerzos que impresionaran a su afición, la cual nuevamente se siente traicionada por el poco esfuerzo de su directiva, que solo vio como los elementos que tenían en mente se fueron para otra escuadra. La buena noticia para el técnico argentino Fernando Vago es que podrá contar con toda su plantilla completa, ya que no hay suspendidos ni lesionados. Quien reveló que casi se lesiona en el penúltimo duelo de pretemporada fue Javier, Chicharito, Hernández. Sin embargo, ya vio minutos en el último cotejo, por lo que se declaró listo para enfrentarse a los Diablos Rojos, aunque posiblemente arranque desde el banquillo. Durante varias semanas ha estado sonando la posibilidad de que Alexis Vega se convierta en refuerzo del Club América para el próximo Apertura 2024. Estos rumores han llegado a oídos del futbolista de Toluca, quien, tras su destacada participación en la Copa América 2024 con la selección mexicana, al regresar a tierras mexicanas, fue cuestionado sobre la posibilidad de unirse al conjunto azul crema. No descarto a ningún equipo, pero actualmente estoy contento en Toluca. América es un club muy importante, con grandes jugadores. He tenido la oportunidad de jugar con varios de ellos, pero estoy muy feliz en Toluca y veremos qué depara el futuro, comentó Alexis Vega a SPN. Alexis Vega, el talentoso atacante mexicano que dejó las filas de Chivas hace seis meses para regresar a Toluca, se encuentra actualmente concentrado y preparándose arduamente para afrontar el desafío de la Apertura 2024 con su nuevo equipo. A pesar de su compromiso con los Diablos Rojos, Vega mantiene una postura abierta y receptiva hacia la posibilidad de un futuro en el Club América. Llegó como refuerzo estelar al pasado clausura 2024, por el que los Diablos Rojos estaban dispuestos a negociar. Alexis Vega al Club América, ofreciendo unos dos o tres millones de dólares más a Richard Sánchez para comprarle a Deportivo Toluca, trascendió la información durante algunos días.